El rey Felipe VI presidió la entrega del Trofeo de la Copa del Rey, donde el FC Barcelona ganó 4 a 0 al Athletic de Bilbao, entregado al futbolista argentino Lionel Messi, donde inauguró las nuevas instalaciones del Museo del Deporte en el Estadio La Cartuja en Sevilla. El monarca visitó los espacios del nuevo museo, donde asistieron el presidente Pedro Sánchez, el líder regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el alcalde de Sevilla, Juan Espada, entre otros funcionarios. También estuvieron acompañados al evento los presidentes del Athletic Club de Bilbao y del FC Barcelona, Aitor Elisegui y Joan Laporta, así como el seleccionador de la selección absoluta, Luis Enrique Martínez, y miembros de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol. El argentino Leo Messi, capitán del Barcelona, recibió de manos de Felipe VI el Trofeo de Campeón de la Copa del Rey, el trigésimo primero que logra el club azulgrana en su historia. El conjunto culé ganó su anterior copa en 2018, en la final que se disputó en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, en la que ganó al Sevilla por un rotundo 5-0, ya que en la edición siguiente, la de 2019, también llegó a la final pero fue derrotado en el Estadio Benito Villamarín, al igual que hoy en la capital hispalense, por el Valencia, 2-1. El Barcelona, con esta victoria ante el Athletic, logra su primer título de la temporada, después de que hace tres meses, el pasado 17 de enero, precisamente el equipo vizcaíno se impusiera en este mismo escenario, el Estadio de la Cartuja, al conjunto del neerlandés Ronald Koeman en la final de la Supercopa de España por 3-2 después de una prórroga. Messi, autor de dos de los goles de su equipo, también recibió el trofeo al mejor del partido y ambos los compartió con sus compañeros después sobre el terreno de juego.